Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Gracias a usted que sigue este canal de CI Canadá en estos momentos en que traemos historias inspiradoras para usted. Historias de latinos que están haciendo cosas muy interesantes en este país al que decidieron emigrar. Y hoy está con nosotros el ingeniero Daniel Regalado. Él es dominicano, él es ingeniero electromecánico. Nacido en Dominicana, él es mocano, él es orgullosamente mocano. Él es de formación e ingeniero, pero él se ha desarrollado aquí principalmente en el ámbito político. Él es un implicado social con una formación que además le permitió ser el primer dominicano reconocido por la Orden de Ingenieros Canadienses. Eso es un logo importante y un orgullo para su país. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Muchas gracias a ti, Gabriela Casa, por habernos invitado. Efectivamente, estoy muy satisfecho al ver que el montaje que estoy viendo aquí hace mucha referencia al nombre Profesionales Latinos en Canadá. Es muy profesional lo que ustedes están haciendo. Los felicito y esperamos que así siga por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. El ingeniero tiene además una formación. Él llega en el 2000, él es el hermano mayor, sin embargo, el último en llegar a emigrar a Canadá. Es estando aquí cuando él inicia su proceso para tener la aprobación como residente permanente. Y después de implicarse en la cuestión con su país, logra en el 2004 una relación con su consulado. A partir de entonces, él ha estado siempre activo. Él realizó estudios en Estados Unidos y en Beijing, pero vamos a dejar que sea el ingeniero que nos hable de esta formación. ¿Por qué este cambio? No cambio, pero, o sea, hay un gran logro que es ser reconocido por la orden del primer dominicano reconocido. Pero entonces, ¿usted se va a formarse en política? Bueno, primeramente la parte profesional fue un gran logro, o sea, porque fue un reto que nos propusimos al llegar aquí. Yo llegué siendo solamente turista, o sea, como un ingeniero que vino a visitar, pero ya que estaba toda mi familia aquí, bueno, decidimos quedarnos. Se hizo el proceso de apadrinamiento y comenzamos inmediatamente a hacer lo que tiene que ver con la equivalencia de mi carrera. Y entrar a la orden de ingenieros de Quebec, lo cual quizás en mi caso fue un poco más difícil, porque de acuerdo a la experiencia que tenga, la orden de ingenieros te exonera exámenes. En el caso mío, como la experiencia era muy corta, yo tuve que tomar todos los exámenes que exige la orden de ingenieros. Los pasamos, pasamos a ser parte de eso, pero sucedió algo. Cercano, a comienzos del año 2001-2002, sucedió una gran tragedia en lo que tiene que ver República Dominicana y Haití. Un río, el río Jimaní, que sobrepasó sus límites, murieron muchas personas, fue una gran tragedia. Y ahí logramos formar un grupo que se llamaba Unidos en el Dolor, lo cual fue una de nuestras primeras actividades comunitarias aquí y nos marcó. Eso nos marcó a tal punto que terminamos formando la Fundación Dominico Canadiense, que existe desde esta fecha, desde el 2003. Y a partir de ahí entendimos que nuestro legado, aunque seamos siempre profesionales y todo eso, pero nuestro legado está siempre en hacer una gestión con nuestra comunidad y en eso estamos. Lo estamos haciendo desde el consulado, lo hicimos por un tiempo, ahora desde la embajada, y siempre en ese contacto con nuestra gente dominicana, latinos en general. Y hay una formación, ¿no? En qué universidades, platíquenle a quien nos está escuchando, ¿dónde es su formación política? Bueno, ya la formación política, yo comencé aquí en el Forum for International Training en Ottawa. Fue una formación que se da a distancia. Luego ya estando un poco más intrigado con los temas, comenzamos a ir a hacer formaciones, cursos en la George Washington University en Washington, en varias ocasiones. Y recientemente, bueno, no más reciente, pero una de las últimas formaciones me llevó a China, a la República Popular de China, por unos meses. Estuvimos en la Renning University en Beijing, haciendo un curso, pero esto fue un curso especial porque se trataba de funcionarios de todos los países latinoamericanos y van a recibir una formación en lo que tenía que ver con el comercio internacional para Latinoamérica y China. Entonces, en ese grupo que estábamos ahí, fuimos, y nos da un placer y un honor decirlo, fuimos elegidos como líderes de grupo y estuvimos en diferentes actividades con ministros ya en la República Popular de China. Algo que fue muy bonito, una experiencia que me marcó y que me dejó plasmada, evidentemente, que ese es el área donde yo quedé. Ese es el camino. Así es. Y por eso está la invitación al ingeniero regalado, por esta pasión que tiene por la política. Hoy ya sabemos algo de él, pero lo hemos invitado a este espacio para compartir con usted la implicación que tienen los políticos, los latinos, en el quehacer diario de la política canadiense. Y después de esta pausa vamos a regresar a que el ingeniero nos amplíe este panorama, nos hable de cómo los latinos están siendo profesionales y están implicándose y están influyendo en la política canadiense. Gracias. 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 China. ечатcakanic ya está saницуo. El ministro trabaja al lado de Justine Trudeau. Esa es, esa es la escalada de la que habla el ingeniero, ¿no? De cómo, de cómo entonces hay este, de este switcheo que hemos hablado, de esta cuestión de reinventarlo, reinventarnos con la inmigración es el caso del ingeniero, que es ingeniero mecánico, es ingeniero electromecánico, pero que está desarrollándose en la cuestión diplomática. Sí. Y veremos más, yo les digo, en los próximos años ustedes van a ver una mayor implicación pero también una mayor efectividad porque más personas van a ir logrando la meta. Ahora mismo lo que ha sucedido ha sido algo de mucho esfuerzo, pero hay un momento en que se da, como dicen la VAG, el efecto de snowball, de la bola de nieve, que cada vez más políticos latinos van a tener posiciones en el gobierno y cada vez más altas. Porque miren el ejemplo que puso el ministro Justin Trudeau, el gabinete que tiene. O sea, tiene un gabinete donde hay ministros de todas partes del mundo. O sea, representa lo que es Canadá, un país que tiene personas de todas partes. Aquí nadie puede decir yo soy de aquí, yo no soy, todos venimos de algún lado. Esa es la realidad. Así es. Y eso es una realidad de nuestro cotidiano como inmigrantes y uno uno se integra. Uno deja de ser mexicana, dominicano y uno se vuelve latinoamericano. Así es. Y entonces esta posibilidad que nos da este país de la inclusión, de poder ser parte de este todo que en sus diferencias hace la fuerza en general. Sí, de eso se trata. Y yo soy de los que pienso que tenemos que ver nosotros cómo seguimos guiando. O sea, tenemos que aprender a trabajar como equipo, no como grupo. Como equipo subimos todos, como grupo nos vamos a pelear y a discutir entre nosotros. Yo creo que el potencial que tiene Canadá, la apertura que ha dado y sobre todo el hecho de que cada día el nivel de los latinos que están llegando es mucho mejor. Yo les puedo asegurar ahora mismo que tengo muchos amigos profesionales que han estado llegando y están en posiciones ejecutivas de empresas aquí. O sea, no estamos hablando del mismo tipo de latino que llegó hace 10, 20 años donde venían y hacían lo que apareciera. No, ahora vienen a trabajar para Bombardier, para Essence La Balen, para empresas que tienen un cierto prestigio. Y eso tiene un valor porque termina dándole una cercanía al latino profesional que está en nuestros países. Porque, ¿qué dice Canadá? Esta persona es un latino. Bueno, los latinos trabajan, entonces tienen un acceso más positivo. Y eso es lo que buscamos. Los que estamos aquí tenemos que servir de ejemplo para que los que estén allá tengan más acceso, ver, el que quiera quedarse a vivir bien, el que no, vuelve a su país, pero vuelve con una experiencia de un país desarrollado como es Canadá. En una experiencia que tuvimos de estar en el Parlamento de Quebec, uno de los diputados se acercaba y nos felicitaba. Nos decía, ustedes son la comunidad mejor integrada. Ustedes son la comunidad que cuando llegan profesionales, llegan además casi de inmediato a integrarse al sector laboral. Traen conocimiento del idioma y si no lo adquieren rápido. Entonces, esos son los avances que hacemos, que hacen muchos de los que están aquí para que usted, que está pensando venir, sea bien recibido, no solo por la comunidad canadiense, sino por su misma comunidad latina. Es la realidad. Es la realidad. Justamente, yo, el año pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de izar la bandera de la República Dominicana en tres alcaldías. Y yo me decía, wow, ¿cómo es esto posible en un país? O sea, yo veía la bandera de mi país y me sentía muy emocionado. Y decía, solo en Canadá. O sea, Canadá es un país tan abierto que nos permite hacer ese tipo de cosas. Y ese tipo de oportunidades son las oportunidades que pueden aprovechar otros profesionales que vengan, sin importar el país de donde estén, pero que vengan con la intención de poner en alto nuestra herencia hispana. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con el ingeniero regalado. Regalado. ¿Qué gusto estar con el ingeniero aquí compartiendo esta experiencia? Esta experiencia personal y profesional donde se switchean, ¿no? Un ingeniero experto en política. Bueno, un cambio, un cambio. Yo te puedo decir que cuando llegué aquí, yo empecé un trabajo normal, trabajo general. De hecho, yo estaba trabajando limpieza en un lugar y al cabo de tres meses, en ese mismo trabajo, ya yo era miembro del departamento de mantenimiento, en tres meses. Pero en ocho meses ya yo era el jefe del departamento de mantenimiento. Y no te estoy hablando de una empresa cualquiera. Nosotros trabajábamos para General Motors y para Bombardier. Yo era el encargado de la línea de producción de esas empresas y te puedo decir que la oportunidad estaba. No sentí racismo, no sentí ningún tipo de xenofobia, no. Al contrario, hubo una apertura muy profesional y me siento muy orgulloso de haber vivido eso, pero sobre todo de haber estado en un país que me lo permitió hacer. Porque en otros lugares a lo mejor eso no es posible. Aquí es posible. Aquí usted puede venir, puede hacer lo que le gusta hacerlo y si lo hace bien, usted recibirá un pago por eso. Yo entiendo que eso es así. Y muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros su historia. ¿Qué le dice usted a esa persona que nos está escuchando y todavía tiene alguna duda? Bueno, yo creo que si alguien tiene una duda, tiene que pensar en su descendencia. Canadá es uno de los, lo hemos visto en muchas publicaciones, el país más feliz del mundo, donde mejor se vive siempre entre los tres primeros. Pero yo que estoy aquí le puedo decir que es uno de los mejores países para usted ver crecer a sus hijos. Que es y debe ser el objetivo de todo padre, de toda madre, de todo familiar. Los hijos es muy importante, la educación, ver cómo ellos crecen aquí sin miedos, con una libertad que nosotros podemos controlar. Si ustedes quieren saber lo que es vivir bien, tranquilo, en sociedad, en una sociedad que los respeta y que ustedes deben respetar, welcome to Canadá. Es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por haber seguido con nosotros. Lo esperamos en una siguiente emisión de Profesionales Latinos en Acción. No olvide darnos like, activar las notificaciones para seguir recibiendo todos nuestros contenidos. Esta fue una emisión de CEI Canadá para usted. Gracias. Hasta la próxima.